SILENCIO No en la noche ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa. Me siente una cuna, una madre carita, un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Eran cinco hermanos, ella era una santa, eran cinco besos que cada mañana rozaba muy tierno las hebras de plata de esa viejecita. De cana muy blanca eran cinco hijos que al taller marchaban. SILENCIO Y al grito de guerra los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de jarancia. Hoy todo ha pasado, renacen las plantas, un himno a la vida los arados cantan. Y la viejecita de cana muy blanca se quedó muy sola, con cinco medallas, se ponen sin vuelos la primera patria. SILENCIO 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 SILENCIO